Bueno, muchas gracias a todos por acudir. No sabía que iban a venir, pero gracias por estar aquí. Como pueden ver, estamos cumpliendo el compromiso de venir a vacunar a 100% de nuestra población. Ahorita estamos haciendo segundas dosis de los que fueron vacunados por lo menos hace 21 días. Y a cualquier persona que tenga la vacuna Pfizer específicamente, que se haya aplicado la vacuna hace 21 días o más, puede acudir aquí a su segunda dosis. Precisamente en el tema de que venimos aquí a brindar este servicio que se le da a todos los bajacalifornianos la vacuna Pfizer, segunda dosis, precisamente a la población migrante. Cumpliendo el compromiso de Jaime Bonilla, este es un estado santuario de migrantes. Porque todas las personas para nosotros valemos igual. Un bajacaliforniano es una persona que esté enfrente de nosotros en nuestro territorio. Y cuidarlo a ellos es cuidarnos a nosotros. Nos gustaría que así fuera en todos lados. Y que si nosotros como bajacalifornianos vamos a su tierra, que fuéramos tratados de esta forma. Creemos firmemente que todas las personas tienen el derecho a la vacuna y eso es lo que estamos ejerciendo. Y otra cosa muy importante desde el punto de vista epidemiológico, no tiene ningún sentido no cubrir a una población que está conviviendo contigo. Ellos se vuelven una población vulnerable por precisamente las situaciones que tienen. Y adicional a esto, son una población que se moviliza mucho. Por lo tanto, creo que es una muy buena política pública, específicamente de salud pública, cubrir con la vacuna COVID-19. ¿Cuántas vacunas van a aplicar aquí y si también se van a aplicar las segundas dosis en los albergues? Sí, por supuesto que sí. De hecho, ahorita están dos brigadas itinerantes en los albergues. En todos los albergues que se hizo este tema hace más de 21 días, se está volviendo a acudir nuevamente. Pero desafortunadamente vemos en los albergues lo que estamos viendo aquí. El día de hoy estaban proyectadas 250 personas de segundas dosis y llevamos menos de 40. Entonces, vamos a tener este escenario. Lo dije cuando estábamos aquí de primera vez. Vamos a tener el escenario de la migración, en el que hay mucha movilidad y que no todas las personas se van a quedar a sus segundas dosis. Por eso lo rogamos a todos los que se pusieron primeras dosis que guarden muy bien su documento para que cuando vayan y lleguen a su destino final, que ahí sean precisamente vacunados. No es la efectividad del 90% superior cuando te pones solo una sola dosis. Estás hablando entre 60 y 70% de efectividad. Pero el objetivo de una vacuna es como un medicamento. Si te lo tomas tres días te va a ayudar, pero si te lo tomas siete días, que es lo recomendado, si eso fue el caso, pues te va a ayudar para lo que está diseñado y el propósito. El mismo tema, la vacuna. Las vacunas específicamente Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, están diseñadas para que se aplique una primera dosis y luego en un tiempo determinado una segunda dosis que refuerza tu sistema inmunológico. Aquí en el Chaparral llevamos colocados 1,283 dosis en esta población y lo que queremos es precisamente en estas 250 personas que tenían su segunda dosis programada para hoy, pues ahorita nos vamos a estar aquí esperándolos, buscándolos. Ya fue la Secretaría de Salud a cada una de las casas de campaña a invitarlos a que vengan a vacunarse su segunda dosis y esperarlo. De esos 1,200, ¿cuántos tienen esquemas completos? Aproximadamente el 70%, ahorita vamos por el 30% que les hace falta, que son estas 250 hoy y queremos hacer poquito más de 150 mañana.